Fue una de sus últimas apariciones públicas antes de retirarse. Enfermo de cáncer desde hacía muchos años, Miguel de Rumanía sufrió un nuevo revés, tal vez el peor de su vida, con la muerte de su esposa, Ana de Borbón Parma. Demasiado débil, no estuvo presente en el funeral real de quien fue su sostén durante más de siete décadas. Tatará, nieto de la reina Victoria de Inglaterra, primo del rey Constantino II de Grecia, del duque de Edimburgo y de la reina Sofía de España, Miguel de Rumanía reinó entre 1927 y 1930, siendo apenas un niño, tras la muerte de su abuelo y la abdicación forzosa de su padre, el príncipe Carlos, que huyó temporalmente del país con su amante. Volvió al trono en 1940, con 18 años, bajo el gobierno pronazi de Ión Antonescu, y por tanto, sin ningún poder real. Durante ese periodo colaboró en secreto con la resistencia. En 1944 organizó un golpe de Estado contra el mariscal y declaró la guerra a la Alemania nazi. Rumanía cambió de rumbo y pasó a estar del lado de los aliados. Pero en el 47, su reinado se vio truncado por el triunfo del régimen comunista tras la Segunda Guerra Mundial. La familia real se vio obligada a exiliarse en Suiza. Allí conoció y contrajo matrimonio con Ana de Borbón, con quien tuvo cinco hijas. La caída del comunismo no cambió las cosas para la corona rumana. Miguel I no pudo volver a pisar su país hasta finales de los 90, tras varias tentativas infructuosas. Desde entonces, aunque Rumanía sigue siendo una república, las autoridades democráticas le restituyeron el título de rey y le devolvieron parte de las propiedades pertenecientes a la dinastía que habían sido confiscadas por los comunistas. Tras apartar de la línea sucesoria a su único nieto varón por un escándalo de faldas, en marzo de 2016 el decano de la realeza mundial cedió la corona a su primogénita, la princesa Margarita. Muy popular en su país y mejor valorado que cualquier político, con Miguel I al menos el 30% de los ciudadanos deseaba la restauración de la monarquía. Difícil predecir si su ausencia desvanecerá todas las posibilidades de restaurarla.